Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me pueden por favor decir en la caja de comentarios si me escuchan sin ningún problema. Ok, voy a esperar unos dos minutitos y empiezo el webinar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a dar un minutito para que puedan escanearlo y pues empezamos con el contenido del webinar. Gracias. 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 Entonces, la gran mayoría de los routers de RG y RG, la mayoría de los EG, puede o tiene la disposición o tiene el future de poder bloquear las aplicaciones o poder bloquear redes sociales. Se hace de una forma muy sencilla y les voy a mostrar el ejemplo práctico acá. Entonces, vamos a hacerlo de diferentes formas. La primera de ellas va a ser por medio del CLAP. Entonces, bastante importante tener en cuenta que estemos en la región de nosotros. En este caso es el LA. Tenemos que revisar bien la URL. Vamos a colocar nuestras credenciales y vamos a aclarar nuestro proyecto. Ok. Acá está nuestro proyecto. Es un proyecto bastante sencillito. Tenemos un gateway, tenemos dos AP y pues vamos a empezar a bloquear las aplicaciones. ¿Cómo las bloqueamos o de qué forma? Es bastante sencillo. Acá donde dice, un momentito. Sí. Ok. Acá está nuestro menú. Tenemos network-wide, que está en inglés, lo siento. Está network-wide, device config, autenticación y cuentas. En network-wide, en optimización, aparece flow and app control. Para estos ejemplos prácticos que yo voy a hacer en este webinar, los vamos a hacer sin dirigir el tráfico a una vila determinada, sin dirigir el tráfico a una red de usuarios determinada, sino simplemente lo vamos a hacer para cualquier persona que se conecte a nuestra red. Entonces, recuerden, donde dice network-wide, optimización, flow y control de aplicaciones. Entonces, acá vemos el flow control. En este caso no lo vamos a usar. Y aquí dice app and website control. Entonces, acá vemos que no tenemos ningún tipo de política de bloqueo de aplicaciones. Si la queremos hacer, le damos simplemente acá, donde dice añadir. Y seleccionamos la IP. Acá, ¿cómo vamos a seleccionar la IP? Como ya les dije, para este ejemplo práctico, para las cuestiones de este webinar, cualquier persona va a estar en este bloqueo. Entonces, va a ser toda la red. En este caso, voy a tomarla con la vila nativa que tiene nuestro router, que es la 233, y la selecciono. Si tuviéramos más bilans y los quisiéramos hacer para una determinada bilan, ya sea, por ejemplo, la de invitados, la tendríamos que crear y aquí nos aparecería enlistada la bilan. Si por otro motivo queremos hacer este bloqueo o queremos hacer estas limitaciones a un grupo de usuarios determinado, ya sea para el departamento de ingeniería, lo podemos hacer en user group, pero una vez más tenemos que crear el grupo de usuarios y colocar las políticas propias del grupo de usuarios. En este caso, hacerlo con todos los usuarios que estemos conectados a la red. Entonces, vamos a tomar la bilan 233 y podemos acá seleccionar aplicación, customizar un grupo de aplicaciones o seleccionar un website. Entonces, en seleccionar aplicación podemos buscarlo. Acá que hay una lista enorme de sitios y de aplicaciones, por ejemplo, en comunicación, en social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Reddit, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos hacernos todos o queremos bloquear todo el contenido que tenga comunicación, clickeamos comunicación. Lo podemos quitar o lo podemos deseleccionar también, si queremos. Si queremos uno en específico, podemos buscarlo. Por ejemplo, Facebook. Y automáticamente acá vemos que está en social media y aquí está Facebook. Entonces, vamos a probar con unas sencillitas. Vamos a probar con Facebook, vamos a probar con Twitter, vamos a probar con Instagram, que son los más comunes. Y, pues, vamos a dejar estos tres que son los más tranquilitos. Por acá. Pueden buscar plataformas de streaming, por ejemplo. Acá está. Plataformas de streaming también están. Están acá en entertainment, por ejemplo, en video. Vamos a bloquear YouTube. Entonces, es bastante importante destacar acá que, pues, los que están enlistados aparecen en la parte derecha de nuestra pantalla. Si lo queremos sacar, simplemente lo clickeamos y lo devolvemos. Y también es bastante importante hacer un remarque aquí de que esta lista de aplicaciones siempre se está actualizando. ¿Por qué? Pues, porque siempre sale una nueva plataforma de streaming, siempre sale un nuevo lugar para ver videos, siempre sale alguna otra red social que se vuelve en tendencia. Entonces, es bastante importante estar chequeando este tipo de restricciones que nosotros vamos a hacer en nuestra red. ¿Cierto? Ok. Entonces, vamos a dejar estas como prueba y vemos acá tiempo efectivo. El tiempo efectivo es cuánto nosotros vamos a hacer válida esta política. Podemos hacer solamente los fines de semana, los días entre semana o todo el tiempo. Vamos a hacerlo orientado a una oficina. Entonces, vamos a colocarle los weekdays todo el día. ¿Podemos customizarlo? Sí lo podemos customizar. Simplemente le damos aquí en custom y podemos colocarlo en un horario. en este caso. En este caso vamos a dejarlos acá en weekday y vamos a dejar el estatus de nuestra política en able, o sea, va a empezar de una vez a bloquear este tipo de aplicaciones y vamos a colocarle un nombre. Entonces, vamos a colocarle... no sé, webinar... y damos en ok. Acá automáticamente se nos puede enlistar la política que nosotros acabamos de hacer con el control. La podemos editar, la podemos borrar, podemos crear otra para otros usuarios determinados. Si nosotros queremos... les dije, en este caso estamos haciendo esto como prueba para todos los usuarios de la red, pero lo podemos orientar en distintas aplicaciones para los usuarios que tenemos. Vamos a probar si funciona. Acá les voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Tanto un momento... para aplicarla un poco más pequeñita para empezar. Tengo un momento. Vergan eso brinco. Tengo un momento, por favor, que lo tengo un poco más pincel . ¿Qué problema técnico? Ok, bueno, cosa de la pantalla de mi teléfono, déjame ver si la puedo colocar un poco más grande que acá, si me coloco pequeña y no la pueden ver. Ya, ahora sí lo tengo, muy bien. Ok, acá se lo monta yo mi teléfono, estamos conectados a la misma red que tiene nuestro PowerPoint, en este caso, que es la demostración, podemos aquí verla, acá donde está DeviceConfig, esa es ID. Acá vemos las redes que tenemos en nuestro PowerPoint, acá está la demostración, y pues, miren, acá está la red que tenemos en el teléfono, que es, estamos conectados a la demostración. Entonces, ¿qué bloqueamos? Bloqueamos Facebook, bloqueamos Twitter, y bloqueamos Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, pues, vamos a hacer una búsqueda sencillita. Vamos a buscar aquí Twitter, por ejemplo. No sé si están viendo la pantalla en este momento. Bueno, me pueden decir si están viendo bien la pantalla del teléfono. Ok, entonces buscamos acá Twitter. Es que no estoy viendo acá. Sí, le damos acá. Aparte que no se puede acceder. Ah, ok. Solamente se va oscura. Déjame ver. Ok, ahora creo que sí ya se ve bien. Muy bien, acá está una búsqueda normal. Yo les dije que estamos conectados a la misma red que nosotros tenemos, que es la de demostración, y pues acá buscamos Twitter. Si le damos acá, nos va a parecer que no podemos acceder al sitio web. ¿Por qué? Pues porque está bloqueado. Si buscamos, no sé, ¿qué otra? Dejamos Netflix, creo que fue. Tampoco nos va a parecer porque la bloqueamos y pues porque está nuestra política. Vamos a hacer una prueba eliminando la política con Twitter, por ejemplo, y recargando la página para ver si es efectivo o no. No, si es que simplemente la bloqueamos. Entonces, acá volvemos acá y si le damos Delete, ahí no. A ver aquí, perdón. No importa. Aquí volvemos a Flagonal Control, App Website y eliminamos acá esta. Ok, la eliminamos entonces. Debería servirnos sin ningún tipo de problema. Nuestra política ahora. Podríamos entrar sin ningún problema. Ya les voy a mostrar que podemos entrar acá a Twitter sin ningún problema. Entonces, por acá sirvió sin ningún tipo de problema. Podemos hacerlo, como yo les dije, orientado a un tipo de usuario, orientado a Javilance, orientado a un user management, por ejemplo, etc. Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento para el cloud lo podemos hacer por nuestra aplicación móvil también. Lo podemos hacer vía un e-web si nosotros queremos. Y lo podemos hacer por una tablet también y podemos customizarlo, como ya les he dicho, sin ningún tipo de problema. Creo que por ahora el ejemplo práctico, pues ya acabó. Es bastante fácil, es bastante sencillo. Si quieren saber cómo se hace un virtual, cómo se hacen las políticas de un e-web, por ejemplo, cómo se crea una vila y cómo se hace el control de los usuarios, de los vouchers, que lo pueden integrar fácilmente con este control de aplicaciones. Pueden ver fácilmente el canal de YouTube. Están los videos para que ustedes puedan observar cómo se hace ahí de una manera fácil, rápida y sencilla. Y pues les vuelvo a dejar el QR code para que lo escaneen. Y estoy abierta a cualquier tipo de duda o pregunta. Si tienen que hacerme en este momento. Voy a esperar algunos minutitos. Por si acaso hay alguna duda o pregunta. Gracias. Creo que por ahora no hay ninguna duda o pregunta. Muchas gracias por atender al webinar. Muchísimas gracias por la paciencia. Y pues espero que tengan un buen resto de día. Hasta luego.